El Ministerio Público tiene el derecho y la potestad constitucional de iniciar investigaciones de oficio cuando hay apariencia de la comisión de un delito. En el caso que estamos comentando, efectivamente, el Ministerio Público, al tener conocimiento de estos hechos, por derivación del jurado especial electoral, había subsumido estos hechos en falsa declaración procedimiento administrativo. Y, lógicamente, eso ha sido declarado final de excepción planteada por la defensa. Sin embargo, el Ministerio Público, en uso de sus atribuciones, puede hacer esto que sea también otro delito. Y, lógicamente, se va a iniciar una investigación y probablemente plantear otras excepciones, lo que sea. Esa es decisión del Ministerio Público y la defensa. ¿La situación se le complica al señor gobernador? Claro. El derecho no ha muerto. Continúa la investigación, se va a seguir investigando. Ya no ahora, por lo menos provisionalmente, por falsa declaración procedimiento administrativo, sino por falsedad genérica, que es otro delito. ¿Y falsedad genérica es mucho más compleja? No, no es tan complejo, pero, sin embargo, en cuanto a la pena, las circunstancias son muy particulares. ¿No? Falsedad genérica tiene que ver con que alguien ha faltado la verdad. Y, si alguien ha faltado la verdad, lógicamente eso se investiga y se sanciona, lógicamente. Pero, si eso es así, doctor, no solamente el señor Murillo estaría en este caso, son varios. Es candidato, soy autoridad. Claro. Tengo conocimiento especial que hay muchísimas autoridades en funciones, como también candidatos que tienen el mismo proceder. Si así actúa el Ministerio Público, probablemente va a tener bastantes personas involucradas no solamente en falsa declaración procedimiento administrativo, sino también en falsedad genérica. El que haya ordenado a la doctora Madrín se inicia la investigación. ¿Qué significa eso, doctor? No. Lo único que está haciendo el Ministerio es poder es cumplir... Correcto. No, no. Pero, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para el procesado? El fiscal competente va a iniciar investigación, va a citar probablemente al investigado y el investigador tiene que afrontar esa investigación. Si el fiscal encuentra razones suficientes, lógicamente puede presentar su acusación. Y si no encuentra, también archivar el caso. Es decir, hoy solamente estamos en la etapa de investigación.